El relacionista público de la institución del orden en la zona licenciado Adelie Frías informó que agentes policiales se presentaron a los roches para actuar contra una gallera que en medio de la situación creada por el COVID-19 operaba. Asegura Adelie Frías que se incautaron de motores y equipos usados en la gallera que desafiaba las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno. Indicó que todos los apresados han sido puestos a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Regional Subcentral en el día de ayer desmanteló una gallera clandestina en el sector Los Roches del Distrito Municipal de Pizarreto. Al lugar se presentaron varios oficiales, cabezados por el mayor Juan Valera Felipe, Mayor Valera y un equipo de oficiales donde se apresaron 15 personas, así como 9 motocicletas, 3 callos, una bocina con Bluetooth y un micrófono. Los detenidos y los ocupados ya se encuentran bajo control de la Fiscalía para los fines legales correspondientes. El Ministerio Público